En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios con nosotros, que es Hijo de Dios e Hijo de María Esté siempre y especialmente al comenzar el nuevo año con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor Y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios Por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño Y se le puso el nombre de Jesús Nombre que había sido dado por el ángel antes de su concepción Como los pastores, nosotros hemos acudido al pesebre Y hemos encontrado a José al recién nacido junto a María Que es la Madre de Dios Así lo recordamos y así la veneramos desde este primer día del año Y de la mano de la Virgen quisiéramos consagrar a su materna intercesión Todos nuestros caminos durante este año 2022 Que la Virgen Madre nos ayude también con sabiduría y prudencia A saber conservar muchas cosas y a meditarlas en el corazón A no ser presa de la impulsividad A alejar de nosotros toda desesperanza y a grumear calamidades Que de la mano de María podamos hacer también de nuestra vida un sí para Dios Que podamos confiadamente abrirnos a la voluntad del Padre Y ser también, como María en Caná, disponibles y solicitos a reconocer Y a detectar y ayudar en las necesidades del prójimo Que la Virgen Santa nos ilumine Y que por su intercesión el Hijo de Dios Que hace tan poco nació Pueda permanecer vivo y palpitante En el corazón de Chile Y en el corazón de cada uno de nosotros A Jesús, por María, Madre de Dios Sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo